¿Qué tal amigos de Amucia? Bienvenidos otra vez al canal. Estamos aquí, hoy sí, tratando de comentarles tantos discos tan buenos, o no tan buenos, pero que vaya la pena recomendar, o por ahí también destruir, o hablar como se debe de alguna otra vaca sagrada que es de despedenar de repente la actitud fanática y conservadora que tiene el metalero estándar muchas veces. Estamos aquí, es el canal de Amucia, y les voy a hablar en esta ocasión de un grupo que siempre me ha gustado mucho, pero ha llegado un momento conclusivo muy bueno, muy determinante. Es una banda italiana que se llama Psychophagist. Como preludio al disco tuve la oportunidad de hacer un EP, debe de hacer, perdón, de escuchar un EP de ellos en el que inclusive tocaban un cover de Naked City. Y dices, Psychophagist siempre ha sido una banda totalmente emparetada al metal, ¿no? Nunca ha sido una banda, este, que obviamente es una banda muy, muy ecléctica, con mucha técnica, con mucha versatilidad, pero nunca ha sido una banda de avant-garde 100%, ni que es que a las unidades ha sido una banda totalmente dedicada al metal, a la onda caótica y matemática. Siempre me han gustado sus discos, y siempre ha valido la pena comentarlos. Después de esa experiencia sale este álbum, el Songs of Fame and Distortion. Y señores, si están interesados en el metal, bien hecho, vanguardista, contundente, pesado, violento, agresivo, extraordinario, tienen que escuchar este disco. En la discografía anterior siempre había momentos en los que batallaban un poco con esas fusiones que creaban. O sea, con ser una banda o de hardcore caótico, o ser una banda de death metal técnico, o ser una banda de death metal progresivo, o sumar cosas de avant-garde, pero cosas reales de avant-garde, o sea, estructuras que suenen de avant-garde, no soniditos chuscos que traten de tomarnos el pelo. Y luchaban un poco, se notaban, eran canciones muy buenas, siempre han sido canciones muy buenas, pero de repente notaban mucho las transiciones muy forzadas. Desde que yo empecé a escuchar el Songs of Fame and Distortion, me voló la cabeza, porque lo lograron, muchachos. O sea, viene Psychophagist y por fin logra esa fusión en una amalgama estupenda. O sea, canciones que son complejas, violentas, vanguardistas, caóticas, estupendas. Es algo de mis súper, súper favoritos. Logran lo que se han propuesto todos, ¿no? Llegar a las estructuras sin sentir esos cambios forzados. O sea, sabes que estás escuchando una canción de metal, o de hardcore caótico, o de avant-garde, etcétera. Pero en una sola pieza, sin transiciones, con todas sus influencias, directo y a la cabeza. Es totalmente recomendado. Pero señores de Psychophagist, lo lograron. Tienen un disco fenomenal. Un disco que vale la pena escuchar y que ojalá se dieran la oportunidad de prestarle orejas. Y no me salgan con la supermamá de que es que no tiene alma. Mejor di que no lo entiendes, cabrón. Mejor di que no lo comprendes. Pero si escuchas este álbum y le prestas no solo tus orejotas, le prestas tu cerebro también, ¿no? Y tratas de entender lo que estos tipos quieren decir en este disco. Te vas a dar cuenta cómo es un álbum fenomenal. Es un álbum en el que recurre violencia, técnica, vanguardismo. Y sobre todo, no deja de tener esa intención metálica, esa intención de metal, esa intención de ser música extrema y no ser música de estudio o no ser música de culto. Esto es música extrema con todos los elementos que siempre quisieron fusionar, pero logrados a la perfección. Este es un disco al que yo le voy a poner un 9. Y es un disco que voy a recomendar ampliamente para la gente que tenga la intención de ir un poco más allá en el metal. De que no se conforman con el metal tupa-tupa o el metal cumbia. Decir, ah, es que esto, como suena muy diabólico, es lo que se debe de escuchar hoy. No, señores. Hay bandas que hacen del metal técnico, hay bandas que hacen muchas cosas, pero escuchar el Songs of Fame and Distortion es una experiencia distinta. Es una experiencia fenomenal. Es algo que tiene todos los elementos en una amalgama perfecta y no te lo puedes perder. Así como no puedes dejar de seguirnos en la página de Facebook, como la página de Amusia, búscanos, súmate, allá hay también recomendaciones de la gente, hay administradores con mucha intención musical que lo único que quieren es compartirte. Y sobre todo no dejes de ver el canal Somos Amusia, yo soy Carlos y esto es lo de hoy.